En esta vivienda ubicada en el barrio Gómez Valda del Cantón Puerto López, la mañana del viernes 7 de julio del presente año, fue encontrado el cuerpo sin vida de Mercy Mendoza Rivera, de 26 años, quien recibió aproximadamente 16 puñaladas en su cuerpo, presuntamente por su conviviente. El cuerpo fue llevado hasta el Centro de Salud Puerto López, para luego ser trasladada hacia el centro forense de la ciudad de Malta, donde se harán los trámites legales. La ciudadanía está alarmada, para aquello tenemos aquí a la jefa política del Cantón, la doctora Mercy Basurto, que nos va a comentar, dar detalles sobre esta situación que se está viviendo el día de hoy, doctora. Sí, muy buenos días a todos los televidentes, es para mí un gusto informar a la población, más que todo que no se sigan dando estos casos. Si en caso usted tiene una vecina, tiene un familiar que esté siendo agredida, por favor informar, ¿por qué? Porque pasan estos casos. Es un caso de femicidio que se ha producido en la población de Puerto López. Bueno, no sabemos las causas que haya tenido el hechor, pero una vida se ha pagado, una vida de una persona joven que deja familia, deja un niño. Entonces, sí debemos hacer conciencia en que estas cosas las podemos ayudar, podemos ayudar a la familia, y que en Manaví no se sigan sucediendo estos casos. ¿Tenemos el nombre de la persona? Bueno, está reportado el nombre como la señora Mercy Mendoza, para bien de la población y bien de los familiares, el hechor está apresado, está conduciéndose hacia Jipijapa para el procedimiento de ley. El cuerpo de la persona, estamos esperando que venga criminalística, que es el que va a dar medicina legal, cuál fue la causa de la muerte, sabemos que está con unas heridas de arma blanca, pero él va a dar el diagnóstico interno de por qué se produjo la muerte. Desde hace dos meses, la pareja que llevaban más de cinco años, juntos llegaron desde Guayaquil a vivir junto a un familiar quien descubrió el cuerpo. No les puedo dar detalles porque yo no sé nada, para nosotros fue una sorpresa. A simple vista se los veían bien, pero no se sabe a fondo qué me dicen. Porque el hermano regresa del trabajo, el hermano se encuentra al esposo con el cuchillo que se iba a matar él también. Según datos policiales, el hecho se registró aproximadamente a las ocho de la mañana en una vivienda ubicada en el barrio Gómez Valda, entre Alejo Lascano y Calle Juan Sin Nombre. Tenemos un caso de un femicidio, el cual la víctima es la señora Mendoza Rivera Meri Paola, de 27 años de edad. La misma que había sido atacada por parte de su conviviente con un objeto cortopunzante, un cuchillo y ocasionando heridas en varias partes del cuerpo. Debido a manifestar que el causante del femicidio, el señor Cristian Jonathan Bustamante Ortiz, se encuentra detenido y ha sido trasladado directamente a la cárcel de Jipijapa para proceder con los trámites normales pertinentes. Nos encontramos aquí en el momento tras la espera del personal de la DINASEB y criminalística para que realicen el respectivo levantamiento del cadáver y que continúen con los trámites de ley pertinentes. ¿Cuál es lo preliminar que se encontró en la escena del hecho? Efectivamente, los miembros policiales acudieron al llamado, ingresaron a la vivienda y pudieron observar a la víctima tendida en el piso. Posterior de eso, se dieron cuenta que el causante trataba de huir del lugar de los hechos, logrando la aprehensión del mismo y el movimiento se encuentra igual detenido gracias a la colaboración de las personas y de la Policía Nacional que llegó inmediatamente al lugar de los hechos. El brutal ataque fue presenciado por el hijo de la pareja de tan solo tres añitos de edad, quien recibirá atención psicológica por parte de las autoridades. Sí, efectivamente, se ha hablado con los médicos de aquí del sector, del dispensario médico, los mismos que manifiestan que se les solicitó la presencia de una psicóloga para que le den una valoración psicológica al menor ya que fue en presencia de él que se ocasionó todo este lamentable hecho. Posteriormente, se manifiestan que desde el lunes a viernes trabaja la psicóloga y lamentablemente desde este día a lunes van a hacer las gestiones pertinentes para que el niño tenga una atención psicológica por un lapso determinado de tiempo para tratar de calmar o tratar de solucionar este problema psicológico que tiene el menor. Cleber Chuez, vecino del sector, indicó haber escuchado varios gritos provenientes de la casa. Ellos gritaban, yo me bajé abajo y lo oí de que ellos estaban allá, la señora ya tenía aquí, le habían puesto el cuchillo ahí, estaba en la cama la señora. Él estaba ahí también, sí, luego vinieron los policías, se lo llevaron ya a... Yo pensaba que eran discusiones que estaban ellos discutiendo y luego la gente ya que gritaban y todo, ya me bajé y fui a ver y ya ella ya estaba aquí con un corte aquí en el... Sí. Allegados de la pareja desconocen la razón que motivó a este crimen pasional y piden la pena máxima para el implicado. Nosotros como familiares lo que queremos es que pague por lo que ha hecho él, tiene que pagarlo en la cárcel, como debe ser, como la ley lo ponga. Se castigue por lo que él ha hecho, no es un humano que sea muerto, no es un animal, él tiene que ser castigado. Aquí, en el barrio Gómez Valda, la ciudadanía está consternada ante este hecho lamentable que ha pasado. Realmente estamos justo en la casa donde sucedió este hecho, donde ya los peritos de criminalística hacen las investigaciones respectivas. La ciudadanía también está alarmada sobre este lamentable hecho que realmente entristecen a la familia, entristecen al Cantón Puerto López. De lo que recordamos es la primera vez que ha sucedido un hecho tan lamentable en nuestro Cantón Puerto López. Ya las autoridades tendrán las versiones efectivas, las versiones reales de lo que realmente ha sucedido en este hecho. Por supuesto, el femicidio, uno que se suma más de lo que va en la provincia de Manaví. Hemos hecho la cobertura total de este acontecimiento, de este asesinato. Estaremos dando más detalles a través de la señal de Canal 3, Puerto López TV. En lo que va del año, 10 femicidios se han registrado en la provincia de Manaví, siendo el primer caso en el Cantón Puerto López, informó Pedro Lindau. ¡Suscríbete al canal!